Vamos a otro asunto, porque en Tapachula, Chiapas, al sureste de México, inició el protocolo Mochila Segura, luego de diversas intoxicaciones, recordemos, en escuelas de educación básica. Carlos Guerrero nos platica. Adelante, Carlos, ¿qué ha pasado? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues para este día lunes estaba preparado todo para que pudiera iniciar este operativo Mochila Segura, que las autoridades del gobierno estatal de la Secretaría de Educación habían anunciado la semana pasada en una conferencia de prensa y desafortunadamente pues ya no se va a hacer, tomarán otras medidas, como nos lo explica Mario Álvarez del área de comunicación social de la Secretaría de Educación del Estado. El tema de operativo Mochila se eliminó, es únicamente jornada de prevención. Durará una semana, por ejemplo, en Mochila, hoy que iniciamos acá, una semana. La próxima semana estará esta jornada preventiva en la ciudad de Tapachula, y así consecutivamente hasta que termine el ciclo escolar. Esto ya vino para quedarse, son jornadas de charlas, pláticas a padres de familia, alumnos, maestros, directivos y en general. Este operativo, de acuerdo a lo que se había informado en aquella conferencia de prensa la semana pasada, iniciaría en los municipios de Bochil, Tapachula, San Cristóbal, Palenque y Cometán, y posteriormente se llevaría a cabo en las más de dos mil escuelas secundarias de todo el Estado. Comentarte que, en cambio, harán una serie de pláticas, conferencias dirigidas tanto a los estudiantes como a los maestros y los directivos para poder prevenir situaciones de violencia y también prevenir cuestiones de adicciones. Y bueno, pues justamente con ese plan es como ellos pretenden, de esta manera, evitar que se vuelvan a registrar actos como los que ocurrieron en días pasados en escuelas de cuatro municipios donde se registraron intoxicaciones masivas de estudiantes. Justamente, atrás de mí se encuentra la secundaria federal número uno, que se encuentra en Tapachula, y aquí se registraron dos intoxicaciones en menos de un mes. La primera de ellas, el 23 de septiembre, la segunda, el 11 de agosto, varios estudiantes fueron hospitalizados. En el último caso fueron 18, 16 niñas y dos varones, quienes ya fueron dados de alta, ya se encuentran en sus casas y todavía están a la espera de que las autoridades educativas puedan informarle a los padres de familia a qué se debieron estas intoxicaciones con el objetivo de que no se vuelvan a repetir. Por lo pronto, el día de hoy, esta escuela secundaria no tuvo clases, han tenido reuniones los directivos con padres de familia y están por determinar en los próximos días si podrán retornar justamente a las aulas o continuarán cerradas hasta que las autoridades ministeriales puedan informar con certeza qué fue lo que pasó. El reporte que tenemos por lo pronto. Carlos, de casualidad, digo, tal vez es muy prematuro porque el operativo apenas arrancó hoy, pero ¿se ha encontrado algo en las mochilas de los estudiantes? ¿Hay algún reporte por el momento por parte de las autoridades? Justamente no, porque no se les ha permitido iniciar este operativo mochila segura que las autoridades anunciaron que iniciaría hoy en cinco municipios de Chiapas. En lugar de hacer este operativo mochila segura, iniciarán con pláticas programadas para poder prevenir justamente a los estudiantes, a los maestros y a los directivos en el manejo justamente de las sustancias prohibidas, con algunas situaciones de evitar la violencia, pero mochila segura ya quedó totalmente cancelado, algo sorpresivo que se tenía programado iniciar para el día de hoy. Por supuesto. Oye, Carlos, ¿y cuál es el ambiente que se vive allá en el estado de Chiapas? Tú que tienes varios días en aquella entidad, ¿qué es lo que se escucha? ¿Es tema de conversación en las calles, entre la ciudadanía? ¿Estos hechos que han ocurrido, estas intoxicaciones? Fíjate que estuvimos en la mañana realizando un recorrido por otras escuelas secundarias justamente para ver si se aplicaba o no este operativo mochila segura. Pudimos platicar con algunos padres de familia y que lo único que están haciendo por el momento es prevención. Hablar con sus hijos, pedirles que no tomen alimentos o bebidas que les ofrezcan, llevar su propio lunch y estar muy cuidadosos justamente para que no se vuelvan a repetir situaciones tan lamentables como las que se experimentaron en días pasados. Así es, Carlos Guerrero, muchísimas gracias por tu reporte. Pues con esta novedad el día de hoy, el operativo mochila segura, cancelado y se irán con las pláticas. Buenas tardes, un abrazo hasta allá. Gracias, Carlos.